Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de Charon Los domingos en el club, salvo que Cristo siga ayer en la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna, grita gol el lunes por la capital Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida Mariposa, técnico, olor, cada vez que me miras, cada sensación Se proyecta la vida, mariposa, técnico, olor, y sus caras de resignación Los muy felices llenos de dolor Ellos cocinaban el arroz, se levantaban sus principios del sutil emperador Todo bien se sucedió, salvo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida Mariposa, técnico, olor, cada vez que me miras, cada sensación Se proyecta la vida, mariposa, técnico, olor Yo te conozco de antes, desde antes del ayer Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé Llega la voz cantante y llega la luz del tren Llevo un destino errante y llevo tus marcas en mi piel Yo hoy solo te vuelvo a ver Yo hoy solo te vuelvo a ver Yo hoy solo te vuelvo a ver Mariposa, técnico, olor Mariposa, técnico, olor ¡Bravo!